¡Hola! ¡Hola Sagitarios! Soy Luna, Ascendente y Venus. Aquí te hablan Ayrin de Nintaroth para hacerte tu lectura semanal, aunque la fecha no es importante, cuando sea que llegue a ti, es cuando tus guías quieren que escuches este mensaje. Vamos a ver qué tengo para ti. Siempre te invito a complementar tu lectura mirando tu signo lunar, Ascendente y Venus. Y como siempre, muy agradecida de esos amores bellos que ya siguen y apoyan este canal y a mí los quiero muchísimo. Y los nuevos les doy oficialmente la bienvenida. Gracias por suscribirte y siempre te recuerdo la importancia de la campanita de notificaciones para que no te pierdas cuando subo ninguna lectura. Vamos a ver. Mira, te veo aquí barriendo todo lo que no te sirve, lo que no te aporta, lo que no te conviene. No estás teniendo mucha paciencia para las cosas que no necesariamente concuerdan contigo. Yo veo que estás en una energía donde tú dices, bueno, si no, yo quiero estar en una relación balanceada de dar y recibir, ¿no? Donde alguien toma, toma, toma y no da. ¿Ok? Estás dejando el caos, el conflicto, porque a lo mejor has estado rodeado de peleas, caos, conflicto, una persona conflictiva. O esto puede ser amistades, familiares, compañeros de trabajo, pero estás en esta energía donde estás diciendo, no, no voy a dejar que me causen ningún tipo de estrés. Voy a tomar las cosas con calma. Voy a estar barriendo cualquier energía negativa que me quieran traer a mí. ¿Ok? No voy a estar dando demasiado si no estoy recibiendo. No. Ya está bueno ya. O sagitario puede ser la persona que tú estás lidiando que está en esta energía. Perdón. Si tú estás conectando con un sagitario, o eres un cross-watcher, espía mirando esta lectura, esta puede ser la energía de tu sagitario o puede ser tu energía. Pero sí veo definitivamente que estás como que diciendo, no, no me voy a dejar enredar en estos conflictos, no me voy a dejar hundir en esta negatividad. ¿Ok? Me voy a mover hacia lo positivo, me voy a enfocar en mí, en mis cosas, en lo que sí vale la pena, en lo importante. Si definitivamente yo veo aquí que hay una energía, puedes que estés conectado con un Leo. Yo te veo que tú vas a querer estar trabajando aquí en una situación, o esta persona trabajando en una situación. Yo creo que tú vas a estar trabajando en ti mismo, enfocándote en ti. En tu estabilidad, en tu economía, puedes que estés soltero o soltera acá. ¿Ok? Si hay amor, uy, vienen nuevas ofertas de amor para ti. Definitivamente vas a tener posiblemente tres personas queriéndote enamorar. Yo te veo que tú vas a estar en una energía de, bueno, vamos a ver, voy a estar conociendo aquí, pero vamos a ver qué ofrecen porque yo en realidad lo que quiero es ser feliz. Y quiero las cosas, alguien que quiera ponerle esfuerzo, alguien que quiera ponerle esfuerzo en la conexión, que quiera dedicarle el tiempo. Porque yo ahora voy a estar enfocándome en mí, en lo que tú estás diciendo. Yo me voy a enfocar en mí. Aquí puede haber alguien que esté soltero y tú no lo sepas todavía. O tú quieres a alguien que venga soltero porque tal vez estás conectando con alguien que tuviera una relación. Pero a mí me van a dar una energía de estar soltero. Pero sobre todo siento que esto es una energía donde tú vas a estar diciendo, ay, no, mira, yo voy a estar, no sé, cambiándome el look, poniéndome a hacer yoga y a conectar con la naturaleza. Yo voy a estar enfocándome mucho en mí, en mis cosas, en lo que es importante. Y por eso vas a estar atrayendo una energía buena a tu vida. Vas a estar atrayendo lo que estás exponiendo. Y veo aquí que vas a tener nuevas ofertas de amor. Puede ser una nueva oferta de amor con una persona que ya estaba en tu vida, que viene ahora ofreciéndote algo diferente. Algo más honesto, viene ofreciéndote su corazón. O puede ser nuevas personas que te quieren ofrecer. Es un regalo al universo. El universo te está diciendo, mira, aquí tienes, porque tú mereces amor. Pero también tú vas a estar trabajando aquí fuertemente en tu amor propio. Porque eso también habla del amor propio. Ok, te digo que tú estás en una energía muy, muy relax, muy, muy, muy namasté. Tú estás, no, 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 nadie me va a sacar. Puede que sí, en el pasado te han sacado las lágrimas. También puede que tengas tu momento donde tú sientas que vas, te sientes triste porque eres humano o humana. Pero mayormente vas a estar diciendo, no, vas a estar barriendo toda esta energía, vas a estar, no, no, no. Goodbye. Adiós, adiós, adiós. No, tú sabes, no, yo me voy a enfocar en mí. ¿Ok? Tú sientes que había alguien aquí que era un poquito medio tramposo. O sea, que sabía cómo darte la vuelta, cómo enamorarte. Te mantenía ahí, pero como que esta persona era que a veces te decía lo que tú querías escuchar y tú dijiste no. O tú vas a estar haciendo esto con las personas, vas a estar diciendo, ay, sí. Como no tengo ganas de estar discutiendo, peleando, ¿qué es lo que tú quieres? Decir que el cielo es rojo, pues el rojo. Si es verde, es verde. Ok, me da igual. Porque tú vas a estar aquí enfocada en ti también, en tu dinero, en tu estabilidad. Puede que estés conociendo nuevas personas a través de tu trabajo o alguien que hayas conocido en tu trabajo. Mira, yo te veo aquí rechazando una oferta o alguna energía, como te dije. Vas a tener opciones, pero no creo que le estés haciendo mucho caso. Porque vuelvo y te repito, tú estás muy enfocado en ti, vas a estar como que no estoy para conflicto, no estoy para drama, no estoy para nada de esto. Y entonces te veo aquí que estás como que en el universo vas a tener nuevas ofertas, personas interesadas, pero no estás viendo. También puede ser porque tú todavía estás como enfocado o todavía tengas aquí una energía de alguien que no ha soltado totalmente. Déjame decirte, ¿ok? Pero, de todas maneras, yo te veo aquí como rechazando ofertas, aquí como diciendo, ay, no. No, estás en una energía de despertar, de darle felicidad, de dejar tu alma, de dejarte llevar. Pero también puede haber alguien aquí que se esté despertando ahora la conexión. Una persona que a lo mejor tú sentiste que de alguna manera no te dio lo que tú querías, lo que tú merecías. Te sentiste rechazado por esta persona, aunque no te hayas rechazado directamente. Te sentiste rechazado porque la persona no te daba lo que tú sentías que merecía. Y por eso también tú estás en esta energía ahora, no tú estás diciendo, ay, yo me voy a enfocar más bien en mí. ¿Ok? Yo veo que esta persona aquí quiere venir con comunicación, pero es una persona que no es muy buena expresando lo que siente, no es muy buena hablando. Yo veo una energía de sanar, de tomarse un tiempo para meditar, de recuperarse. Yo siento que tú pasaste un periodo un poquito triste, o bastante triste, y estás en una energía ahora donde precisamente estás diciendo, pues yo me voy a recuperar de esto, me voy a sanar. Yo voy a salir para adelante. Yo estoy viendo la vida de una manera diferente. Déjame decir que Sagitario de por sí es un signo bastante positivo. Yo sé que el sol representa a Leo, pero Sagitario es un signo, porque es que es un signo mutable y se adapta muy bien a los cambios. También depende del resto de los signos en su carta natal, por supuesto. ¿Ok? Y depende también de la crianza, de muchas cosas, del contrato que venga, que haya firmado. Pero usualmente Sagitario siempre busca la manera de salir adelante. Sí, claro que como humano también llora, también sufre, pero trata de mantener, de ver siempre lo bueno, lo positivo. Trata. Y yo veo que tú estás aquí en una energía donde estás tratando de recuperarte de algo que te dolió mucho. Sí, mira, aquí yo veo sufrimiento, veo dolor. La persona que te causó este dolor, este sufrimiento, déjame decirte que también estás sufriendo aunque no lo veas. Es una persona que se arrepiente de muchas cosas que hizo o que no hizo, o de no decirte exactamente lo que sentía. Hay una energía de arrepentimiento, pero hay una energía aquí también sobre todo de tristeza. Una energía aquí de sentirse que la oportunidad se perdió. Una energía de sentir. Y yo te veo aquí que tú también estás con tu corazoncito bloqueado. Tiene mucho que ver. Por eso quieres enfocarte en ti. Porque estás diciendo, mira, me lastimaron tanto que yo no sé si quiero seguir siendo. Ahora mismo no estoy listo, lista para el amor. Puede que sí estés, puedes que coquetees, puedes que... Pero no te veo lista, lista para el amor. Perdón. Te veo aquí de que tú miras mucho hacia atrás. Yo creo que tú te destapaste con esta persona, fuiste vulnerable. Le diste todo de ti. Mira, tú entregaste tu corazón desnudo a esta persona. Y yo creo que tú sientes que esta persona de alguna manera jugó con tus emociones o jugó con tu corazón. ¿Ok? Era una persona que a lo mejor no te entregó lo mismo. Y era una persona que tenía una energía de un poco egoísta. O sea, ni como ni de ojo comer, como decimos en Cuba. Esta persona no te daba todo, pero tampoco te soltaba. Energéticamente te mantenía allí, te jalaba. Es una persona que a lo mejor tenía también otras situaciones que no quería soltar. Y es una persona que sobre todo no soltaba sus emociones. No hablaba de su amor o no te lo decía. O sea, esto es una persona que te hizo sentir a veces como, te digo, rechazado, rechazada. Una persona que no hablaba mucho, no expresaba mucho, no soltaba mucho. O sí te lo decía, pero actuaba de otra manera. Ok, te confundía mucho. Esta persona te daba migajas de pan. O te daba el amor a goteros, como digo yo. Te daba suficiente para mantenerte allí como con, como para que no te murieras deshidratada. Pero nunca para quitarte totalmente la sed. Te daba migajitas de pan. Venía, se iba, te trataba con cierta dulzura en cierto modo. Pero a la vez nunca te ofrecía o no te daba lo que querías. Ok, es una energía así. Y yo creo que tú te cansaste de esto. Por eso entraste en esta energía de nueve de oro. Ok, yo veo que esta persona, tú le estás bloqueando su corazón. Tu corazón. Estás decidiendo o no. Es una persona también que se sentía atrapada en algo. Una persona que también se sentía atrapada en sus emociones. Es una persona que tiene mucho potencial. Y tú veías este potencial, pero no lo daba, no lo ofrecía. Entonces, como que tú ponías el esfuerzo, el esfuerzo, el esfuerzo, el esfuerzo. Tuviste bastante paciencia, bastante dedicación. Creo que todavía incluso algunos de ustedes siguen de alguna manera aguantando esta energía. Que no acaban de soltarla totalmente. Ok, pero están más bien ya como más diciéndonos ya diferente. Estuviste esperando mucho tiempo que esta persona tomara una decisión. Puede ser una decisión entre dos personas o simplemente la decisión de actuar, de hacer algo diferente hacia ti. Y sentiste que esta persona no, no, mira, pero aquí me habla de dos, tres. Entonces, sentiste que esta persona no colaboraba contigo, no, no te daba, o sea, no era pareja la situación. Como vimos ahorita en las primeras tres cartas que saqué, ok, no era una relación de dar y recibir, sino que era más bien tú poniendo todo el esfuerzo. Siempre te recuerdo que si tú eres un cross-watch o espía mirando esta lectura, tú puedes sentir que eras tú quien hiciste esto con Sagitario. O si eres Sagitario, lo mucho sientes que es la otra persona, una energía de espejo. Pero es lo que yo estoy viendo acá. O sea, la persona que está escuchando esta lectura, esta persona le está poniendo muy en mente el esfuerzo en esta conexión. Y yo veo que ahora esta persona aquí sí quiere venir aquí, pero es que yo no sé si tú le vas a creer otra vez tengo un tres. Para algunos de ustedes, para la gran mayoría, estaba en un triángulo amoroso o esta persona estaba dividiendo tu atención o lo que te tenía que dar a ti con alguien más o con alguna otra situación. Puede ser el trabajo, no sé. Formarle aquí de mucho dolor. Esta persona te lastimó. Esta persona te hizo sentir a ti rechazada, ok, no te hizo sentir amada, ok, te lastimó. Incluso para algunos de ustedes casi, casi hasta le afecta la autoestima si no llegó a afectársela. Lo que ustedes decían, pero ¿por qué? No entiendo. Ok, era una persona que tú pusiste todo el esfuerzo y esta persona no necesariamente era muy nice contigo, muy buena. O sea, a veces no que te trataba mal ni nada porque si no, no estamos hablando de este tipo de personas. Para algunos de ustedes sí puede ser. Pero era alguien que era una persona muy, muy, mantengo mi posición aquí, punto. Pero esta persona ahora quiere venir a luchar, a lo mejor en un futuro va a querer hacerlo. Pero yo creo porque ya estás reconociendo lo que tú vales. Pero yo te veo a ti que vas a estar en una posición de, no va a ser tan fácil, eh. No va a ser tan fácil. Tú sientiste que esta persona rechazó o de alguna manera desvió todo tu intento de darle amor, de arreglar las cosas. Y ahora esta persona a lo mejor te está dando cuenta. Ahora vas a tener victoria. Yo te veo aquí teniendo victoria, ok. Yo te veo aquí. Eh, yo veo aquí que esta persona va a querer venir ahora como que a cambiar esta situación. Pero yo no sé si tú vas a estar aceptándole tan fácil. Porque yo te veo que tú te tomó tiempo para sanar, pero empezaste a sanar. Esta persona te va a querer pedir disculpas, ok. Va a querer hablar contigo. Había sentimientos secretos acá que esta persona no te decía. Para algunos de ustedes era una relación oculta. Ustedes eran una tercera persona. Ustedes sufrieron por esto porque ustedes sentían que merecían más. Claro que merecen más. Por eso me habla de la energía del amor propio. Pusieron su enfoque. Tú decidiste, sanitario, yo voy a ponerme enfoque en mí. Y yo te veo ahora como que estando a la defensiva con esta persona. Pero también te estás protegiendo del amor corazón. Estás protegiendo tu corazón. Es como que tú estás diciendo que va, yo no puedo abrir mi corazón más como hice con esta persona. Porque me lo agarró y jugó con esto. Te veo que estás tratando de sanar. Te estás tratando de recuperarte. Dejando atrás el dolor y el conflicto. Pero yo veo movimiento aquí. Esto era una persona que era muy impredecible. A veces entraba y salía de tu vida. Incluso a veces había discusiones. A veces esta persona te hablaba de una manera que te lastimaba. O tú a esta persona. Me habla de una persona de un carácter muy fuerte. Que le gustaba mantener el control. Pero me habla de una persona que también tú sentías que era una persona. Tú veías más allá de esta persona. Ok. De alguna manera te costaba mucho trabajo mantenerte alejado de esta persona. Es como que tú decías, wow, quiero estar aquí. Pero no quiero estar aquí porque me están lastimando. Y tú viste la fuerza y te alejaste. Veo mucho conflicto. Veo una guerra de ego. Veo una persona que tenía... O sea, entre ustedes a lo mejor había esto de que, ah, si tú no me hablas yo no te hablo. Algo así. Pero yo veo que esta persona le quiere un nuevo comienzo. Tú sentiste que esta persona más bien quería algo sexual. Ok. Mucha pasión que hay, pero tú decías, bueno, mucha pasión, mucho todo, pero no actúas en lo que yo necesito, que es un compromiso, que es algo más serio. Ok. Yo veo que esta persona quiere hacer las pases para que uno de ustedes abbia distancia. Yo te veo sanando de este dolor. Te veo sanando de esta situación. Y esta persona lo sabe. Y le está preocupando esto. Ahora quiere venir a expresar sentimientos. Pero yo no sé si tú se lo vas a estar aceptando como antes. Entonces, tú sientes que era una persona muy misteriosa. O sea, tú sentías energéticamente que esta persona tenía mucho más amor de lo que en realidad te estaba expresando. Pero también sentías que, o sea, como que tú tenías que sacarle esta información y te agotaste. Mira, entraste en la energía de la emperatriz. Seas hombre o sea mujer, no importa. Entraste en la energía de la emperatriz donde dijiste, no, 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 ya yo no puedo estar con esto ya. Esta conexión, de alguna manera, te ayudó a ser más fuerte. Te ayudó a ser más fuerte. Te ayudó a encontrar tu amor propio. Y te ayudó a entender de que tú mereces mucho más de lo que te estaba dando. Estas migajas de pan, ¿ok? Este amor agotero. Tú dijiste, no, 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 ya está bueno ya. Para algunos de ustedes, ustedes a lo mejor tuvieron hijos con esta persona y decidieron terminar la relación. O para otros es que era una relación que era bastante creativa. Pero esta persona tú sentías que te confundía, ¿no? Mira, aquí me habla de alguien que no le gustaba expresar sentimientos. Que le gustaba más bien manipular, jugar. Y tú te diste cuenta de esto y dijiste que no lo ibas a aceptar más. Empezaste a ver a esta persona como que era un poco tóxica también. Muy misteriosa. Puede ser alguien que tú sentiste. Empezaste a sentir que estaba como que jugando. Y decidiste dejar atrás esta energía. Había mucha pasión íntima entre ustedes, mucha conexión sexual. Pero llegó hasta un punto donde tú te estabas obsesionando con esta persona también. Donde pensabas en esta persona constantemente y decidiste que tenías que dejar esta energía atrás. ¿Ok? Pero aquí ustedes son iguales. ¿Ok? No te vayas a pensar. Ustedes son iguales. Aquí ustedes son iguales. Siente que son la pareja perfecta. Aquí me habla de energía femenina masculina. Ustedes se complementan perfectamente bien. ¿Ok? Para alguno de ustedes, esta persona puede que estuviera casada con hijos. Y ahí fue el problema. Que esta persona no tomaba la decisión. ¿Ok? Pero me habla de algo que se movió muy lento. Porque en realidad esta persona sí quería un compromiso. Simplemente que se estaba tomando todo su dulce tiempo para ofrecértelo. Una persona que te está ahora observando a la distancia. Hay una pausa entre ustedes. Y en esta pausa esta persona está mirando bien estas cosas a otra perspectiva. Porque se está dando cuenta que el amor sí es verdadero entre ustedes dos. ¿Ok? Esta persona ahora está como ocultando su sentimiento. Esta persona se esconde detrás de su sentimiento porque tiene miedo a ser vulnerable. Tiene miedo a ser lastimado. Es una persona también un poco insegura. Un poco celosa. Siente que a lo mejor tú tienes otras opciones. Te está observando y ahora siente que te está perdiendo. Y ahora quiere venir a ofrecerte algo estable. ¿Ok? Ahora quiere venir a tomar acción. ¿Ok? Esta persona te ve a ti en su futuro. Y siente que tú eres lo que siempre has soñado. De hecho, siente que ustedes son un power cupo. La pareja poder. Que ustedes pueden crear mucho juntos. Pueden crecer. ¿Ok? Y veo una estabilidad aquí. Esta persona quiere hablar con la verdad. Pero es que no se atreve. Es una persona que se oculta. No expresa sentimientos. O no le fluyen las palabras a la hora de expresar sentimientos. Es alguien que tiene todavía que sanar. Pero sí veo que está llegando a este punto de sanar. ¿Ok? Pero mientras tanto aquí tú estás en lo que te toca. Que es el enfoque en ti. Que es precisamente lo que tus guías quieren que estés haciendo. Así que tus guías te están diciendo que sigas el camino que vas porque vas bien. ¿Ok? Pero yo sí veo aquí. También para algunos de ustedes, déjame decirte que viene alguien nuevo entrando a ti. Viene alguien nuevo a ofrecerte lo que tú mereces. Y pues... Bueno, ya te lo dije al principio. Y puede ser que sean varios. No solamente una persona. Pero tú no estás mirando esto todavía. Pero yo te veo que tú vas a estar sanando. Y vas a empezar a... Como que a mirar tus opciones. Perdón. Y hay una persona de todas estas que sí te quiere ofrecer todo. Que pega muy. Te complementa perfectamente a ti. Pero siento que esto va a ser una energía. Si ya está. Pues bien. Si no, es alguien para el futuro. Porque te veo ahora más bien enfocado en ti. ¿Ok? Me habla de que yo quiero... No quiero romper nuestra amistad. Para algunos de ustedes esto era una amistad. Era una persona que quería mantenerlo como amigos con beneficio. Y tú te cansaste de esto. Pero siempre fuiste de tuya, te dice. Pero en realidad sí te amaba. Te veo en mis sueños. Aún a la distancia te siento. Y mi alma tiembla al verte con otra. Esta persona te está viendo a ti que tú estás con otra. O siente que vienen otras personas para ti. ¿Ok? Yo te veo a ti que vas a estar bien. Vas a estar sanando. Pero te veo en este momento tratando de limpiar esta energía. Dejando esto atrás. Y sí veo que vienen nuevas ofertas, nuevas personas para ti. Definitivamente. Así que bueno. Bueno Sagitario, vamos a continuar esto entonces en Patreon. Vamos a ver qué más sacamos por allá. Tienes dos opciones. O te unes a Patreon. O puedes verlo individualmente. Ambas enlaces están abajo en la caja de descripción. Si estás preguntando si hago lectura personalizada. Solamente a las personas que ya son clientes míos o que están en Patreon. Si eres una de estas personas envíale este enlace. Envíale un mensaje a info.nairintarot.com Para que te envíen el enlace a la agenda privada. Y el código de descuento. Si tú sientes que esta lectura te ha resonado. Regala un me gusta, un like, comenta. Compártela. Y nos vemos en la próxima. Te envío un fuerte abrazo lleno de luz. Y muchas bendiciones para ti. Bye.